¿Cuál de los dos amantes sufre la pena? ¿El que se va o el que se queda? El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Dicen que no se siente la despedida Dile al que te lo cuente, que eso es mentira Mentira porque cuando a un ser se adora De tanto amor, hasta se llora Mi vida espérame, yo volveré